En noticias de última hora, el presidente de la República desmiente a López Dóriga, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, Milenio. Pues bueno, el día de la semana pasada les traíamos un video en donde fue el mismo teacher López Dóriga que sacaba un video sacado fuera de contexto. El video en donde decía el presidente que ya estaba cansado, el presidente hablaba de su recorrido, el recorrido de vida que lo ha forjado a llegar hasta donde está. Y sin lugar a dudas, este tema fue sacado fuera de contexto. Entonces el presidente responde el día de hoy sobre si está cansado o no. Y pues bueno, López Dóriga volvió a quedar como lo que es un periodista payaso, un periodista mentiroso, un periodista que traiciona al pueblo. Y pues bueno, López Dóriga lanzaba este mensaje a través de sus redes sociales. Y lo interesante aquí es ver cómo todos los periodistas independientes que han criticado al gobierno, entre comillas, déjame, permítame burlarme, por favor. Entonces estos periodistas replicaron la nota de López Dóriga, un vil montaje. También Ciro Gómez de Leyva lo replicó y el presidente dice, tranquilos, estoy bateando arriba de 300, discúlpenme, la 4T va avanzando. Me quedan todavía dos años y parece que se les hace una eternidad. El presidente barrió con ellos, los troleó, se carcajeó, lo toma con humor como es el presidente de la república. Les enoja, uy no, qué enojo le provocó a estos personajes. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario en plena conferencia matutina. Suscríbete, comparte, dale manita arriba para que lleguemos a más personas. Y más personas se entere de lo que está haciendo la cuarta transformación. Vamos a escucharlo. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, derivado de la gira que tuvo este fin de semana en Colima, Nayarit y Sinaloa, los que tuvimos el gusto de acompañarlos le preguntamos si podía aclarar usted lo que nos comentó aquí en Palacio Nacional con respecto a esta declaración que se polemizó en atención a su... vaya, a que se encontraba cansado del actuar diario en la política mexicana. Entonces, presidente, preguntarle si podría usted comentarnos un poco cuál sería su opinión al respecto de todas estas notas que fueron, que trascendieron en el transcurso de la semana pasada. Gracias. Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general. Es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo. No solo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia, Ucrania, hay, pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno de México, es mundial. Bien, entonces aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados. De veras, buscando todo para afectarnos. Afortunadamente, pues no han podido y se enojan más. Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás. Aquí, me he dicho no sé cuántas veces, que soy maderista, partidario de la no reelección. Que voy a terminar, sí. Así lo decide el pueblo de México, mi mandato. Pero que me voy a retirar. Que voy a jubilarme. Que ya no voy a volver a tener participación política en nada. Que ya cierro mi ciclo. Eso fue lo que dije. Entonces, interpretaron de que ya estaba cansado. De que, este, ya no podía yo. Pues imagínense. Me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo. Si... Ahora, en ese día que no puedo mencionar. La gente... Decide que... Continúe. También... No sabemos qué nos depara el destino. No sabemos qué nos depara el destino. Y esto implica que debo de trabajar, como lo he dicho siempre, desde que llegué a la presidencia, 16 horas diarias para hacer de seis años doce años. ¿Se acuerdan que siempre hablo de San Benito? Que puso orden en los monasterios porque los monjes se pasaban mucho tiempo en la meditación. Bueno, esto fue lo que señaló el presidente de la República con respecto al tema de los chayoteros que, pues bueno, están desesperados como no tienen ni idea. No les funcionó el tema de la renta de la casa del hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Y quiero informarles a todos que, a ver, a ver, para los que no sepan, se viene una investigación muy seria nuevamente en contra del otro hijo del presidente López Obrador. La investigación reciente es con respecto al tema de José Ramón. La siguiente investigación que viene es con respecto al tema de Andy, el otro hijo del presidente López Obrador que los medios lo cataloga como el favorito del mandatario. Vaya usted a creer lo que las tremendas burlas que se aventan estos personajes. Pero bueno, vamos a ver qué más dijo el presidente López Obrador porque la verdad nos sigue sorprendiendo con estas magistrales conferencias matutinas. Ojo, mucho ojo, pongan atención para que no los agarren desprevenidos. Se viene otra otra información en contra del otro hijo del presidente López Obrador. No vayan a caer en esas mentiras. Ya sabemos que son unos mitómanos vendepatrias. Y pues bueno, vamos a proseguir con más información. El presidente de la República habló con respecto al tema de Michoacán. Vamos a escucharlo. Recuerda por favor compartir este video, darle manita arriba. Denle manita arriba a los videos. Apoya mucho a difundir el mensaje del presidente López Obrador. Por favor.